Gracias. 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 Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Comenzamos la sesión plenaria extraordinaria y urgente. Doy por convalidada entiendo la urgencia del pleno por unanimidad de todos los grupos. Pues empezamos, sí, con el primer punto del orden del día. Punto primero. Resoluciones de la Presidencia por las que se designan a los vicepresidentes… Es dar cuenta, perdón, dar cuenta de las resoluciones de la Presidencia por las que se designan a los vicepresidentes y a los miembros de la Junta de Gobierno. ¿Alguna intervención en este punto? Pues se da por enterado el pleno. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto segundo. Dar cuenta de la resolución de la Presidencia por la que se determinan las áreas de responsabilidad política en las que se estructuran los servicios administrativos y se delegan competencias. ¿Alguna cuestión en relación con este punto? Pues se da también por conocido al pleno. Punto tercero. Propuesta de la Presidencia sobre el régimen de sesiones del pleno y de la Junta de Gobierno. ¿Tienen todos los señores y señoras diputados y diputadas la información? ¿Hay algo en relación a este punto? Pues votos a favor de la propuesta, votos en contra, abstención. Con la abstención del Grupo de Izquierda Unida y el resto de grupos a favor queda aprobada. Aprobada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto cuatro. Propuesta de la Presidencia sobre la creación y composición de las comisiones informativas permanentes y la especial de cuentas. ¿Hay algo en relación a este punto? Pues votos a favor de la propuesta, votos en contra, abstención. Con la abstención del Grupo de Izquierda Unida y el resto de grupos a favor queda aprobada. Punto cinco. Propuesta de la Presidencia sobre retribuciones a los miembros de la Corporación que ejerzan sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Con la abstención del Grupo Adelantes-Cadi queda aprobada por el resto de grupos políticos. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Punto seis. Propuesta de la Presidencia sobre dotación económica y asignación de medios materiales y humanos a los grupos políticos. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Con la abstención de Adelante-Cadi y el resto de grupos a favor queda aprobada. Punto siete. Propuesta de la Presidencia sobre el número, retribuciones y características del personal eventual. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con la abstención de Adelante-Cadi y el resto de grupos a favor queda aprobada. Punto ocho. Propuesta de la Presidencia. Propuesta de la Presidencia sobre nombramiento de representantes de la Diputación en órganos colegiados. ¿Alguna intervención en este punto? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Con la abstención de Izquierda Unida y el resto de grupos a favor queda aprobada. Punto nueve. Dar cuenta de la denominación y composición de los grupos políticos que han comunicado su Constitución y de la designación de portavoces, titulares y suplentes. ¿Se ha corregido? Sí. ¿Que digamos que no son? Bueno, no hace falta. ¿Eso lo tienen los grupos? La comunicación. Vale. Bueno, solo deciros que con relación a este punto ha habido alguna modificación puramente de nombres por propia Constitución de los grupos que ha llegado más tarde. Por ejemplo, ha habido un error material del Grupo de Ciudadanos y que se ha subido ya. Había un suplente que no podía ser. Pero para que tengáis conocimiento de que está ya formalmente constituido todos los grupos y que está colgado precisamente en la plataforma. Voto, bueno, dar cuenta del mismo con la salvedad que os acabo de decir con respecto al Grupo de Ciudadanos. Quedan, por tanto, constituidos todos los grupos. ¿Pasamos ya? ¿Ana? ¿El último ya hemos terminado? Aquí ya hemos terminado. Aquí ya hemos terminado. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.